¿Qué es la historia de los dioses? ¿Qué es la historia de los dioses? En la ciudad de México, que se llamaba Tenochtitlán, había un barrio donde vivían en ese barrio los que hacen cantar, los que inventan cantares y que los muestran a cantar, y dan los sones la música y los muestran a bailar, otros que hacen farsas, otros que juegan de manos, otros que hacen títeres y otros huevos, y tiene cada barrio la obligación de sostenerlos a estas personas y están en esos barrios el tiempo que quieren según se los pagan y vanse cuando quieren y como se les antoja, a donde mejor partido les hacen. La escritura de Hernán Cortés, otros que hacen títeres y otros huevos, títeres, 1538 en nuestro mundo. ¿Cómo eran esos muñecos? Sabemos que hay centenas de figuras articuladas, a veces de piedra dura como la jadeita, con más brazos, que poco a poco se les ha ido ciertando cierta movilidad a través del tiempo. Por ejemplo, Venus tiene ahí unos bracitos muy sencillitos con una cuerdita, o poco a poco van tomando más sofisticación, les salen dedos. Esta tiene un movimiento en la cabeza que suben las manitas. ¿Esta de dónde parece ser? De Egipto. Se encontró en el Golfo de México, en Veracruz. Está hecho en un hueso de cetáceo, pero muy parecido a las egipcias. Por eso la ponemos aquí. Claro, 1500 años posteriores. Pero si vemos la de Tampico, Tamaulipas, y vemos la griega del año 500, y vemos la figura, una de tantas egipcias que tiene movilidad en las manos del año 1000 a.C. Además, estamos viendo el mismo fenómeno artístico, chamánico, en diferentes culturas del orden. Unos son varones, dice el texto de Sahagún. Otros son mujeres, muy bellezo, atadío de mujeres. La mayoría tiene la cabeza y el cuerpo huecos para la cocción, para que no se quebraran, tenía que hacerle a veces unos orificios y se conservaran. La mayoría tiene piedrecillas en el cuerpo que dan la utilización, sugieren la utilización también como zonajes. ¿Quiénes usan las zonajes? Además de los niños. Muchos tranzantes, muchos... Pero para los rituales. Los rituales. Los zonajeros reúnen. Entonces, casi la mayoría tienen piedrecitas adentro. Este es de Yotihuacán, está en el Museo de Chapultepec, allá en México. Y vean el trabajo de Asilla, tan bello que tiene en el cuerpo. Y vean la pintura de Natalia. Todo lo que aún conserva. Y el limado de dientes, que era una cosa ritual, como ahora el piercing, como ahora los tatuajes. Bueno, ahí el limarse los dientes era algo muy popular. Y muchos personajes se limaban así. Unas son más pequeñas que otras. no solo en Yotihuacán, sino también a 300 kilómetros, en Tlaxcala, dentro de esa zona llamada Mesoamérica. Se parecían mucho unas a otras. Vamos a ver una de ellas. Por adelante, por atrás. Cada cultura les daba una característica, en este caso, las manos y los pies bastante grandes. Este es de un cerro que se llama el Cerro de la Flor, que dice Xochitl, y a verlas nos preguntamos, ¿creen ustedes que se hacían una por una o en moldes? ¿Qué creen? Una por una. ¿Una por una? ¿Existían los moldes? No. Son muy parecidas. Entonces, en una figura que está en el Museo de Jalapa, en Veracruz, perteneciente a la cultura totonaca, son nombres raros, pero son bellos, tienen muchas sonoridades. Junto a esta figura, que tenía, por cierto, color rojo y negro, siendo utilizado para decorar su cuerpo, que era el color para los sabios, los sabios que veían en el rojo y negro, junto a ella se encontró esto otro. Que si los vemos juntos, el molde, también hecho de barro, que así, y así está presentado, por lo menos cuando saqué la fotografía, allá en Jalapa, en Veracruz, que iba yo a dar funciones de títeres y mi maestro me había dicho, donde vayas, vete a los museos a sacar fotografías. No había la maravilla de las digitales de ahora, que eran los aparatos. lo grande, estuvimos haciendo eso y es lo que estamos presentando. Figuras que tienen brazos articulados, piernas articuladas, tienen los zarcillos, aretes, y cascabeles en los tobillos. ¿Quiénes usan los cascabeles en los tobillos? Los danzantes. Los danzantes. La siguiente. En la cabeza, tiene un par de ángulos entrecruzados. Ese es el símbolo olin, que es el símbolo del movimiento. Entonces, movimiento, movimiento, brazos, se mueven piernas, y además, la cabecita anterior. Gracias. Se remueve para atrás, y ya estamos viendo que también la cabeza tiene un movimiento. y en ocasiones con un orificio muy delgadito para que pudiera pasar un hilito y amarrarle la cabeza y ser expuesta, por ejemplo, en ese Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México con todos los números de control. No eran tatuajes. La movilidad. Esta figura está en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva Orleans, lo hicieron en Estados Unidos, que es una figura articulada del año 500 del Museo de Arte Contemporáneo, no sé, pero fuimos a pedir permiso para fotografiarla y encontramos en su dosier de esa figurita que es una cosa así. Esta fotografía que pirateamos y fotografiamos donde vean todos los movimientos que puede tener esa figurita con los brazos que se mueven y la cabeza también en la de allá y por ahí dice un crédito de fotógrafo que recorrumbe y es la de pie. Muy pocas tienen orificio en la cabeza que pudiera dar origen a pensar en que sean utilizadas como en nuestros actuales títeres. Muy pocas. Yo conozco dos, esta y la anterior. Y por ejemplo en Teotihuacan la ciudad de los dioses y en sus alrededores encontraron cientos de figuritas que en Suecia publicaron en una revista exclusiva para asuntos arqueológicos varias fotografías donde se ven las cabezas y los torsos juntos separados separados algunos con máscara y en esa investigación escrita en inglés decía que a través de las diferentes características sobre todo de los torsos se podía ver que se estuvieron utilizando en Teotihuacan durante 500 años del año 300 al 800 es como decir bueno los títeres por ejemplo hola se usaron en San Martín en el 2000 14 hasta 2514 que se estuvieron utilizando Teotihuacan 500 años de utilización de figuras articuladas y ha quedado ahí con un cementerio los brazos las piernas los brazos y los moldes de la cabeza la pierna de perfil de frente y un brazo en un cementerio maya en la ciudad en el estado de Campeche se han encontrado con la característica propia de la región también algunas figurillas en esa ciudad que era un cementerio y como es muy cerca del mar toda el salitre las ha invadido pero vean que son diferentes a las anteriores las más antiguas que conocemos figuras articuladas vienen de Guatemala y de El Salvador son estas hermosas mujeres gorditas con brazos articulados que tienen 3000 años de antigüedad es casi la misma antigüedad de las figuras de Egipto son las más en estas tierras ¿sí? y la mayoría tienen rostro humano pero también algunas tienen una especie de máscara en este caso de los elotes que era la deidad de los animales un animal mítico y la que sigue se usaban entre otras cosas para acompañar a las personas que morían estas dos objetos que están aquí es esto y es un entierro no de una persona de mucho poder es un entierro sencillo con los recipientes donde seguramente le pusieron lo que le gustaba a esa persona el guacamole el pozole el chile el pulque que eso se evaporó se fue con espíritu o con el muerto pero quedó los restos de la figura titular ahora vamos a ver de otra figura otro tipo de figuras que están sobre todo en chapas donde su comandante de marcos con los chapanecos los tzotziles los tzatzales que son los actuales mayas están luchando para que no los sojuzguen para encontrar su libertad en esa zona hubo personajes con trajes muy ceremoniales que tenían en algunos de sus brazos unas figuras que le llaman cetro maniquí que la mayoría tiene alguna figura humana con máscaras y en la agarradera digamos eso representa una serpiente a veces muy claramente realizada y otras veces un poco sugerida y en una estela que son piedras de esta dimensión aproximadamente y comunalmente y con mascaras fin que son